proseguimos este domingo 31 de marzo domingo santo acá en colombia en el mundo católico y nosotros como de costumbre invitarte para que te vengas a los parques en cualquier país del mundo en los pueblitos en las ciudades en estos parques a su vez estos tienen en su gran mayoría estas máquinas saludables así que no hay disculpas para empezar a hacer ejercicio si tenemos problemas cardiovasculares cerebrales problemas de diabetes presión alta presión baja hagamos ejercicio para mejorar nuestro condón de salud nadie podrá salir yo por ti ahí vuelve que te deje los de indian people caminemos tratemos montemos en bicicleta vamos a piscina hoy domingo 31 de marzo 24 terminando el tercer mes del año 24 y obviamente con la rutina diaria que hacemos para motivar los ustedes también a que hagamos ejercicio en una mañana ya llegando el mediodía fresca acá en la ciudad de cali especialmente quienes son occidente y como de costumbre este domingo 31 de marzo seguimos en los ejercicios ya hola seguimos los diarios desde la montaña mágica de siloé pero no basta con hacer estos ejercicios no basta con comenzar a hacer las rutinas nos toca obviamente el hermano la bebida azucaradas carbohidratos grasas y obviamente tomar bastante agua hay vuelve que tus ejércitos de indian people domingo santo en 24 pedalingo por la vida de amanejurú duro duro